Buen día cookie crocheteras, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos hoy? ¡Feliz! Un día más, un tutorial más, en este caso una serie de tutoriales. ¿Y por qué digo una serie de tutoriales? Os lo cuento resumidito. Cuando hice el proyecto del cojín, la manta y viendo que me gustaba tanto ya hice el chal, me di cuenta de algo curioso y es que yo no había tejido nada con el cuadro típico granny, no había hecho nada hasta hoy. Ya llevo alrededor de tres años y no había tejido nada. Y por eso, y dándeme cuenta de esta falta, de esta carencia que hay en el canal, voy a hacer una serie pequeñita de mini tutoriales, mini vídeos, diría, dedicados al granny. Al granny por excelencia, al cuadro tejido con los tres puntos altos tejidos juntos. ¿Para qué? Con el ánimo de recopilar, ¿vale? En la sencillez de este punto, un montón de cuadros que siendo diferentes, muy diferentes, ¿veis? Los voy a ir poniendo aquí, siendo muy diferentes, se tejen de forma muy fácil y muy similar. Entonces, me parecía muy interesante mirar esto. Mirar a la hora de componer las cosas que se pueden hacer. Estoy haciendo un proyecto con este punto y de verdad me encanta. Y un proyecto con este punto, pasa con esta forma de granny, ¿qué me decís? Como algo cambia según cómo pongamos, cómo empecemos y acabemos. Entonces, como cada uno de estos cuadros tiene una pequeña peculiaridad para que salga, yo las voy a recopilar. Las voy a recopilar en una serie de tutoriales que voy a ir haciendo cada día. Y así vamos a tener, pues, toda la información junta. Y yo me quedaré más tranquila porque una vez que termine con esta recopilación, voy a hacer eso mismo, pero con este. Con este punto que, si bien cuando lo tejemos y por la parte de atrás, acordaros, es como un granny, ¿veis? Parecido a un granny, no es exacto, pero es muy parecido. Por la parte del derecho queda muy distinto, muy novedoso. Yo creo que muy bonito. Ya hice el cojín, la manta y el chal. Pero es que me parece súper interesante que conozcamos las variantes para poder tejer, imaginación al poder, millones de cosas. Dicho esto, no me enrollo más. Empezaré hoy con este y a partir de ahí todos los días un tutorial. Espero que os guste, que feliz, que os suscribáis por favor al canal. Y le deis al like si os gusta. Y seguirme y compartir, compartir con vuestras amigas, con vuestros amigos, vecinos. O sea, oye que Cookie Crochet anda por ahí haciendo cosas muy cookies. Venga, nos vemos. Espero que os guste esta idea y bueno, pues, poco más. Chao. Buen día. Vamos con el tutorial. Buen día, Cookie Crocheteras, Cookie Crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos hoy? Yo feliz. Un día más, un tutorial más. En esta ocasión, ¿qué quiero hacer? En mi ánimo de transmitir o de enseñar el crochet, me he dado cuenta, al hacer la manta y el hacer el cojín, que son proyectos anteriores que os dejo por aquí, arriba y en la caja de descripción, en los comentarios, para que podáis tener referencia de ellos. Pero me di cuenta que dentro de mi canal, pues, faltaba un apartado, un departamento, toda una lista de reproducción dedicada al granny, dedicada a las infinitas posibilidades de tejer grupos de tres puntos altos. Y sus variantes, claro. Entonces, he pensado en hacer estos motivos, hacer dentro de mi Wikipedia de puntos, meter todos estos formas o motivos diferentes de granny o de maneras de trabajar estos bloques de tres puntos altos. Espero que os guste la idea porque a mí me tiene fascinada las posibilidades que tenemos, las infinitas posibilidades que tenemos. Entonces, vamos a hacer esta serie de tutoriales para ayudar a aclarar, para ayudar a comprender o incluso, pues, eso, para enseñar a aquellas personas, pues, que aún no tengan claro todas las posibilidades que tenemos al tejer un granny. ¿Verdad? Bueno, entonces, vamos a empezar. Lo primero, suscribiros al canal. Suscribiros al canal, no os lo perdáis, porque además, según vayan saliendo todos estos motivos, pues, vamos a hacer trabajos súper chulos con ellos. Y son explicaciones que yo creo muy necesarias y claras a aquellas personas que están aprendiendo. Bueno, empezamos con ello. Empezamos con este, con el granny clásico. Por excelencia. En un solo color, en varios colores, cualquier tipo de crochet, se puede tejer con restos de lana, con un proyecto concreto y con lanas nuevas. Eso ya, cada uno, imaginación al poder. Cookie Crocheteras, Cookie Crocheteros. Por favor, pediros que vuestros trabajos me los publiquéis en Instagram o me los paséis de alguna manera para que pueda verlo, porque me encanta. Sí, sería un honor para mí poder publicarlos y hacer un resumen, un vídeo resumen de todos esos trabajos que voy conociendo de todas las Cookie Crocheteras y Cookie Crocheteros por el mundo. Bueno, pues, listo todo esto, empezamos con nuestro granny típico. Vamos a llamarle así. ¿Vale? Bueno, ahí vamos. Bien, bueno, pues, dentro de este mini curso que vamos a hacer en cuanto a grannies, vamos a empezar haciendo el granny típico. ¿Vale? Y para eso, haremos un aro mágico. Vamos a ir muy despacio, por si hay gente que está justo arrancando o le viene muy bien para aclarar dudas. Para hacer un aro mágico, lo único que tenemos que hacer es un nudo corredizo que no cerramos. ¿Vale? Esto es a lo fácil. Nudo corredizo que no cerramos. Esto sería un nudo corredizo, ¿ves? Nos va y nos viene. Es realmente el principio del punto. Si no lo cerramos, tenemos un aro mágico. ¿Cómo lo podemos hacer un poco más técnico? Haciendo este cruce, agarramos la hebra cortita con la mano que no trabajamos y hacemos un pequeño cruce con el crochet. Pasamos por debajo, por el primer aro por dentro y sacamos, tratamos de sacar la segunda hebra que nos ha quedado ahí atrás. La sacamos y tenemos nuestro aro mágico. Es lo mismo. ¿Vale? Y a partir de ahí vamos a poner 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Para hacer 2 puntos altos. Más. Porque vamos a trabajar en bloques de 3 puntos altos. Bien, entonces, vamos a hacer el punto alto. Para eso, pasamos la hebra por el crochet, el crochet por el arito, tiramos de la hebra y lo sacamos por el aro. La hebra, tenemos 3 dentro del crochet y nos deshacemos de ellas de 2 en 2, 1 y 2. Tenemos el punto alto hecho. Ahí tenemos el primero de los puntos altos tejido. Hacemos uno más. Vale. Ya tenemos. Ahí el tercero tejido y tenemos el primero de nuestros pedacitos del granny. 2 cadenas. Porque vamos a hacer otra vez otro de estos 3 puntos altos. Tejiditos. Uno tras otro. Pegadito. Sin separación y sin nada. 3. Vale. Ya tenemos 2 pedacitos. Fijaros que sin querer ha tomado un poquito de forma. Es increíble. 2 cadenitas más. Y volvemos al arito mágico a hacer 3 puntitos altos. El aro quizá lo tenga demasiado abierto. Como es mágico, puedo cerrarlo. Habéis visto. Voy a cerrar incluso un poquito más. Así se nos queda más comedido. No se nos queda más timidín el aro. Y aquí volvemos a hacer esos 3 puntos altos. Bien. Lo tenemos. Mirad. Como. Sin hacer nada. Tatofan. Está tomando forma de cuadro. Fijáis. Parecen esquinas ya. Bueno. Pues ahora lo mismo. Otras 2 cadenitas. Y otros 3 puntos altos. Porque un cuadrado tiene 4 lados. 1, 2, 2, 3 puntos altos. Bien. Y ahora. Y como cookie truqui. Vamos a hacer. Para que tengamos un acabado muy lindo. Que no se nos note por donde empieza y por donde acaba. Esto es ideal conocerlo. Porque de alguna manera vamos a trabajar mucho más profesional. En lugar de hacer 2 cadenas en el último de los enganches. Vamos a hacer un punto medio alto. Esto es. Pasamos la hebra por el crochet. Y buscamos la tercera de las cadenas. Para hacer un punto medio alto. Y esto es. Sacando todas las hebras de una vez. Vale. Tenemos el huequito igual. Pero la unión se nos queda. Se nos va a quedar camuflada. ¿Por qué digo esto? Porque yo ahora voy a hacer 3 cadenas. Aquí tenemos 2 opciones. O cambiar el sentido. O no cambiarlo. Porque vamos a trabajar en círculo. Esto es una elección. Bien. Entonces como es una libre elección. Pues cada uno decide como quiere hacer. Yo no lo voy a cambiar. En las siguientes muestras lo cambiaré. Pero en esta no. Entonces 1, 2. Las 3 cadenas primeras me sirven de punto alto. Y dentro del huequito. De las 2 cadenas. O en este caso del punto medio alto. Tenemos que poner. 2 bloques de 3 puntos altos. Bien. En cada esquina siempre vamos a poner 2 de estos. Separado por 2 cadenas. Pero en esta primera. O sea, en el principio solo hago 1. Cuando acabe la vuelta. Haré el otro. Entonces me voy a la otra esquina. Y vuelvo a hacer un bloquecito de 3 puntos altos. Porque en eso consiste el crani en tejer todo el tiempo. Bloquecitos de 3 puntos altos. Bien. Y hago 2 cadenas de separación para luego volver a poner ahí los 3 puntos altos. Bien. Entonces ahí tenemos 1, 2, y 3. ¿Vale? Ahí tenemos, veis que se nos hace la esquina en cuanto ponemos esos 2, esas 2 cadenitas. Llegamos al siguiente agujerito, el siguiente huequito. Y volvemos a repetir. ¿Vale? 3 puntos altos. Dentro del huequito todo el tiempo. 2 cadenitas de separación. Y otra vez. 3 puntos altos. 1, 2. 2, y 3. ¿Vale? Ya tenemos 2 esquinas y una mitad de la tercera. Bueno, vamos a tejer muy rápido hasta el final. Y he tejido la tercera de las esquinas y me queda acabar. Como vemos, como trabajamos 2 bloques de 3 puntos altos. Al principio, recordáis, solo hice 1, pues ahora termino y hago el otro. Bien. 1, 2, 2 puntos altos y 3 puntos altos. Para terminar haciendo que, igual que en esta vuelta, un punto medio alto de unión aquí. Bien. Entonces, 1, 2, con la tercera de las cadenas. Pero yo voy a cambiar el color para no hacerlo todo igual. Porque a mí me apetece que tenga un poquito de colorido. Bueno, pues venga. Porque los nanis parece que lo típico es que tengan colores. Yo lo solo voy a hacer en gama de rositas. Entonces, para cambiar el color y ya aprendiendo una cosa más. Perdonad, pero no se cambia aquí. Aquí todavía tiene que haber este. Ahí tenemos las 3 hebritas. Y ahora quiero cambiar el color para que el granny tenga colorido, ¿no? Bueno, se puede o no cambiar el color. Pero para que la muestra y aprendamos alguna cosita más, vamos a ir añadiendole, ¿no? Pues en este caso y para cambiar el color, yo voy a acabar ese punto medio alto con el nuevo color. La pongo y la dejo. Bien. Esta hebra que de momento no me va a hacer falta, debería cortarla. Y esto voy a hacer. Porque si no me hace falta, pues para qué tenerla por ahí danzando. Bien. Ahora, hemos dicho que no cambiamos el sentido, pues seguimos en el mismo sentido. Seguimos en el mismo sentido y hacemos 3 cadenitas. Y dentro del huequito que se me ha hecho, ¿vale? Con ese medio punto alto, yo vuelvo a poner 3 puntos altos. Bien. Lo que ocurre es que ahora, antes de irme a la esquina, tengo aquí un hueco, pues en el hueco voy a tejer 3 puntos altos. En cada hueco que vaya apareciendo, porque claro, al ir creciendo, nos van, nos van a ir apareciendo nuevos huequitos, donde poder poner esos 3 puntos altos. Bueno, pues los vamos, ya llegué, hice uno, ya llegué. A ver, primero teníamos 4, luego tenemos 8, después tendremos 12, después tendremos 16, vamos a ir creciendo. ¿Vale? Entonces, ahora me sale en este hueco que hacer esto, pues lo hacemos, ¿vale? Y ya llegando a la esquina, pues tenemos esos 3 puntos altos. Entonces, todas las esquinas siempre se van a hacer igual. 2 cadenitas y 3 puntos altos. 1, 2, y 3. ¿Veis? Cada vez que hago esto, el punto se gire, se viene, nos sale, ¿eh? Nos sale esa esquinita. Vamos allá con el siguiente huequito que nos aparece y hacemos, ¿vale? Esos 3 puntos altos. En cada vuelta, 3, en cada huequito, 3 puntos altos. Excepto en las esquinas. Y llegamos otra vez de nuevo a la esquina donde ponemos esos 3 puntos altos. 2 cadenitas y 3 puntos altos. 1, 2, y 3. ¿Bien? Hasta ahí, todo correcto. Voy a llegarme hasta el final haciendo lo mismo, porque ya he hecho 2, pues hacemos los otros rápidamente. He vuelto a llegar al final. ¿Vale? Entonces, como en la esquina se hacen 2 bloques separados por 2 cadenas, aquí solo hice 1, pues hago el otro. 1, 1, un punto alto, 2 y 3. ¿Vale? Y ahora hago un medio punto alto. Bien, para que se me quede en medio, he escondido el final de la vuelta. ¿Veis que no se ve ni principio ni final? Es lo buenísimo que tiene este cookie truqui. Es genial. ¿Vale? Y ahí. Bueno, voy a hacer una segunda vuelta con este color. La manera de trabajar es exactamente la misma. Bien. Bueno, pues atención, porque eso es lo que vamos a tratar de cambiar en las siguientes clases o en los siguientes tutoriales que vamos a ver, donde pretendo enseñaros una diversidad de un montón de variaciones con solo el punto de relieve. Por eso estamos haciendo este inicio, porque así nos queda como un cursito completo, un mini cursito completo acerca de granis y con el granis rebelde que yo le he llamado, que me encanta de más. Se nota que me gusta, ¿verdad? Estoy dedicándole un montón de tutoriales y de tiempo, porque realmente me super encanta. Así que, bueno, conociendo este punto, ya podemos hacer miles de cosas, desde una manta hecha con estos pedacitos o con un pedacito gigante. Es así, nosotros seguimos trabajando, trabajando, trabajando. Tenemos un super granny y es una manta. Podemos hacer en pedacitos y unirlos. Hacer granis pequeñitos, que son las típicas que tejían nuestras abuelas con los restos de lana, que son absolutamente ideales. ¿Verdad? Podemos hacer, jo, es que podemos hacer lo que queramos. Entonces, se trata de ir aprendiendo todo eso que queramos, ¿vale? Entonces, yo espero poder ir transmitiendo algunas cosas, porque no voy a alcanzar a todas seguro, pero voy a ir transmitiendo. Intentaré que cada día un montón de cositas y aprender y transmitir ese amor por el crochet. Eso espero. Eso es lo que a mí me gustaría. Bueno, ahí tenemos. 1, 2, 2 y 3. ¿Vale? Estamos ahí haciendo, vamos a llegar entonces del otro lado de nuevo. Vuelvo a llegar al final. Vuelvo a llegar al final, atención, y aquí vuelvo a hacer ese bloque de tres puntos altos. Pero, esta vez quiero cambiar el color. Y poner un rosita un poco más clarito. ¿Verdad? ¿Qué me gusta a mí? Entonces, para eso, empiezo a hacer, acordaros, como siempre, el medio punto alto sobre la tercera de las cadenas, y cuando voy a terminar el punto, en el último, en la última parte del punto, y esto es un cambio general para todos, cuando ya se va a cerrar el punto, ahí cambiamos el color. Ahora, ya tenemos nuestro nuevo color, volveremos a cortar esta hebra, volvemos a cortar, enganchamos y seguimos con el nuevo color, que es una matización del rosa, son todos rositas, ¿verdad? Y ahí, apretando bien, un poco todos, yo voy a hacer de nuevo el bloque de tres puntos altos, ya sabemos hacer granis, ¿cierto? Sí, después de hacer todo esto, ya todo el mundo sabe hacer granis, bien, bueno, pues esta es la primera de las cosas que yo quería transmitir, voy a acabarlo y nos encontramos, para terminar la vuelta, hacemos ese punto medio alto, una cadenita al aire, ya he cortado mi hebra antes, y hemos terminado el granis, podemos seguir haciendo de grande lo que queramos, en este caso, yo diría que es como un granis típico, el que mide más o menos, mira, 16 centímetros, y va a decir 15, por ahí andará, siempre es más o menos 15 por 15, es como un cuadro típico, granis, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos nuestra primera muestra, voy a dejar escondiditas las hebras, para que se nos quede todo cuquísimo, ¿vale? Y espero que hayáis aprendido y comprendido muy bien, como es la dinámica de estos cuadros, este típico cuadro, ¿vale? Venga, seguimos, porque lo vamos a ir complicando un poquito, mirar como queda, cuando ya está rematado, este está trabajado en el mismo sentido, sin cambiar el lado, ¿bien? Entonces, el acabado tenemos como el derecho por un lado y el revés por el otro, si cambiáramos el sentido, es igual de un lado que de otro, aquí se aprecia un poquito de diferencia, pero vamos, mínimo, ¿bien? Es prácticamente igual el derecho y el revés, ¿sí? Bueno, pues este es el tutorial de hoy, espero que os haya gustado, si es así, deditos arriba, suscribiros al canal y un like. ¡Nos vemos en el próximo!